Con miedo, así esperan el invierno las familias de la comunidad de Cerro de las Flores, pues en este periodo del año las enfermedades respiratorias se disparan entre niños y adultos mayores y no cuentan con médicos, medicinas ni ambulancia, lo que ha propiciado incluso la muerte de algunos enfermos. Si me habla de medicina, mira, no hay medicina, no hay nada, si los niños se enferman, que son los que mayormente se enferman totalmente en mala, no hay, no hay, pues los médicos llegan y según no hay medicamento, que porque el gobierno ya no hay. Catalina Ortiz Hernández es alcaldesa de Cerro de las Flores y al venir a la ciudad a realizar gestiones, aprovecha para comprar medicamentos del cuadro básico con el dinero que juntan los pobladores. Allá andamos consiguiendo en las farmacias, encargándolo, comprándolo, porque pues venimos de una comunidad y pues está lejos, nosotros no contamos con médicos en esa comunidad donde soy yo. Sí hay ambulancia, pero en otros lugares, en otras comunidades. ¿Ustedes no? No, nosotros no. Como el resto de los poblados, dicha autoridad ha solicitado inútilmente a la Secretaría Estatal de Salud les entreguen medicamentos, pero llevan prácticamente cinco años en abandono. Por falta de recursos y por falta de, ahora sí, cómo salir de inmediato. Para Notivisión, Rosy Dorado.